Hola a todos, gente linda de internet, ¿cómo están? Yo soy Lina Meneses y el día de hoy estoy súper, hiper, mega feliz porque tengo una invitada muy especial. La señorita Nancy Loaica. ¿Tacas dinero para viajar tanto en avión? ¡Webax! ¿Cómo se dieron cuenta por el título de este video? Claro que sí. Hoy vamos a hacer el famosísimo tag del reggaetón. Porque yo sé que ustedes quieren ver bailar, acá dándolo todo. Perreo. Nancy, perreo intenso, la vamos a ver tuerquear hasta abajo, hasta abajo, mejor dicho, lo que da. Vamos a comenzar con este tag. La primera pregunta es, ¿canción favorita actual? Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor mejor. Segunda, ¿canción favorita pero antigua? La tengo. Biografía. ¿Cuál es la? La de Sayonin Lénex. Me pones intención. Cuando bailas así, no lo puedo resistir. Canción que inmediatamente te hace bailar. Que tú la escuchas así como que... Siento que el reggaetón, todo, todo, todo el reggaetón los va a bailar a uno. Pero tiene que haber una así que te haga parar de la silla donde estés. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en una calle de... Siguiente canción que odias. Uy, esta la de texto, se llama Kami. ¿De plan B? ¿De plan B? No, 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 no. No. Uy, no, 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 no. No, mentira. Es la peor canción que he escuchado en mi vida. Entonación cero. Canción que te hace feliz. Canción que me hace feliz. ¿O que te sube el ánimo que te ponga en regla? Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, dame la vuelta Sexto, canción para hacer ejercicio A ver déjame pensar, ay no sé Es que reggaetón para hacer ejercicio Ay no hay que escutar obvia ¿Cuál? Zumba ¿Cuál es? Tiempo Y dice Zumba No dice Zumba nunca Es mentira Nunca escuché el berraco Zumba Bueno, yo pienso que para mi Y yo te la une Entra en que es que yo soy Toda mentirosa Haciendo ejercicio a todo La que va al gimnasio hacer otra cosa y no hacer ejercicio Canción que te pone triste Canción que te pone triste Es raro, ¿no? El reggaetón no lo pone triste a uno No, sí, sí No quiero que me ame de amor No quiero que me ame de amor Los dos me pasen Yeah, yeah, yeah Se llama amor cua, ¿no? Amor cua, ¿no? Octavo Uh, canción Hot Uy, uy, uy Yo quiero bailar Tú quieres jugar Y pégate a mí El cuerpo rosal Y me te dibujito No, 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 no Esto no quiere decir que para mí Yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que para la cama voy Quiero bailar Tú quieres jugar Y pégate a mí El cuerpo rosal Yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Canción que te sepas a la perfección De la A a la Z Completita Todas, mentira Toda reggaetonera ¿Y no le gusta el reggaeton? Ay, una que me gusta mucho Es viejita Pero se llama Permítame Me pregunto como si no supiera nada ¿Y cuál es el reggaeton? ¿Y cuál es el reggaeton? ¿Y tú sabríamos? ¿Pasó la calvina? ¿Y tú siempre rímos? ¿Y yo he visitado a dónde? Eh, yo me sé Mis ojos lloran por ti Creo que es un niño El tiempo pasa Pero es la parte rápida ¿Cómo? Esta pregunta es el invento de Lina No, claro que no Canción para Turquia Canción para Turquia Y voy a decir Y voy a decir Anaconda De... Mi Anaconda Mmm Mi Anaconda Mmm Oh my Look at that Bye No, pero ¿sabes cuál? ¿Cuál? Shaky 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 Y bueno mis amores Eso ha sido todo por hoy En realidad espero que hayan disfrutado muchísimo este video Que se hayan divertido tanto como nosotras Nosotras la sudamos de verdad La dimos toda Ojalá hayan quedado enrumbados listos para eh, 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 eh Si se movieron de sus sillas, de sus camas, de sus pisos Logramos nuestro cometido con este video Recuerden que podemos estar en contacto Mientras no, estoy haciendo videos por aquí A través de todas mis redes sociales Van a estar por aquí en pantalla Las vengan también Para que vayan a darle muchísimo, muchísimo amor Aquí abajito se las vamos a dejar Las de las dos Por allá nos vemos Y ahora sí Nos sientan más por hoy Buen día Chao Chao Un abrazo muy bonito estar acá Vamos a mirar si quedó con sonido Yo solo quiero saber si quedó con sonido este video Ay no ¿Quedó claro? Toma numero 50 ¡Tarquete! No, Lina. ¿Qué? ¡Me voy a pedir! Ay, ya no me acuerdo. Mi segundo nombre es Dory.